Si comenzara la conferencia de prensa mañanera, le presentábamos qué tan tendenciosos están los medios de comunicación corporativos hoy y vaya que están, pero mire, al por mayor de tendenciosos, pero al por mayor, por mayor de tendenciosos, especialmente en este intento absoluto de inflar a Xochitl Galvez. Todavía, todavía. Algunos medios, no todos ya, algunos no tuvieron tal desfachatez, pero medios como Reforma, La Razón, El Sol de México, Diario 24 Horas, Crónica ponen a Xochitl Galvez. Bueno, pero como el ciudadano Kane, ¿no? Como si se tratara del ciudadano Kane ahí en su cierre de campaña. Otros infames como este asquerosín, que es el caricaturista de la ultraderecha, el muy, muy fascista de Paco Calderón. Hasta se inventó que Xochitl Galvez no leyó el prompter y mire, ahí están las imágenes, carajo. O sea, ahí están los videos en los que Xochitl lee el prompter. Hay uno en el que hasta se equivoca porque se le, pues se le pasma otra vez el prompter y se queda callada y lo justifican haciendo que la gente aplauda ahí, ¿no? A su alrededor. Pues están las pantallas con los prompteres. Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Pero estos infames, como en los tipejos de reforma, no se atrevió tanto el universal esta vez, pero reforma, crónica, el sol de México, la razón, me parece que partecilla por ahí el heraldo. Ensalzando a Xochitl Galvez, mira reforma, mira nada más reforma, como si se tratara del Che Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna, ahí haciendo un discurso ante Naciones Unidas. Y por eso, ante estas tendencias asquerosas, ante estas tendencias muy sucias y líneas de los medios de comunicación corporativos y por lo tanto, pues también chayoteriles, hemos decidido aquí en Sin Censura presentarle a usted las que para la mesa editorial de Sin Censura son las noticias más importantes. Si comenzamos con esto, efectivamente mucha gente el fin de semana se lanzó a los consulados de México en el mundo para sacar su credencial de elector. Esto es muy, muy importante. En esta jornada sabatina del fin de semana sacaron ahí alguno su credencial de elector. Nada más le queremos recordar que cuando le llegue tiene que activarla y después registrarla en el padrón electoral. Muy importante. También el presidente López Obrador este fin de semana desde pues varias ruinas arqueológicas retó a que le debatan que México es una de las mayores potencias culturales del planeta. Así lo dio a conocer el presidente López Obrador. Por otra parte, le quiero hacer el cuestionamiento muy duro al gobierno federal de los Estados Unidos apenas. Mire, la Casa Blanca señaló que ya por fin es el momento adecuado para que Israel reduzca su intensidad en el genocidio que están cometiendo en la Franja de Gaza. Esto mire, después de 100 días de genocidio que ha sido denunciado incluso por cientos de miles de judíos alrededor del mundo que salen a las calles a pedir que no hagan esto en su nombre. También es digno de destacar que no ha habido un solo día, señoras y señores, en el que aquí en Estados Unidos no se realice una protesta, manifestación o vigilia en contra del genocidio cometido en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza por el Estado político de Israel, no por el pueblo judío, insistimos en eso hasta el cansancio, no por una religión, no por una etnia, es por un Estado político que gobierna en estos momentos Israel. Y apenas hoy, apenas en las últimas horas, la Casa Blanca dio a conocer que ya es momento adecuado para que Israel reduzca su intensidad en el genocidio que están cometiendo en la Franja de Gaza. Bueno, pues hablando de circunstancias terribles, no hay otra forma de llamar a las personas que están detrás del gobierno en Texas más que malditos, simplemente malditos. Fíjese que el gobierno federal de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden, denunció que el estado de Texas a cargo del fascista de Greg Abbott le impidió a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional rescatar a una mujer y a dos niños del río Bravo. Y esta mujer y sus, nos imaginamos, todavía no lo dan a conocer, pero los imaginamos son sus hijitos, se ahogaron ahí en el río Bravo, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional fuera bloqueado por las autoridades tejanas para que pudieran rescatar a estas tres personas. También es terrible lo que le voy a decir, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores allá en México informó que esta mujer y sus dos niños que se ahogan ahí en el río Bravo, luego de que las autoridades tejanas a cargo del fascista Greg Abbott les impidieron a los agentes federales rescatarlos, son originarios del Estado de México. Se confirma que eran mexicanos, miren, por supuesto que hayan sido de cualquier otro país, de todos modos causaría mucha indignación, pero duele muchísimo que sean compatriotas nuestros, duele muchísimo este sentimiento antimexicano que existe en estos momentos ahí en Texas y que se está extendiendo por muchas partes y preocupa aún más que Greg Abbott, ese fascista que gobierna en estos momentos Texas y que ha dispuesto en la frontera una serie de bollas que provocan precisamente el ahogamiento de las personas y una serie de alambres de navajas que podrían cortar a cualquier persona cuando intente cruzar. Suene fuerte para ser el nominado de Donald Trump a la vicepresidencia, a su candidato a la vicepresidencia. Esto es, pero mire, verdaderamente terrible, 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 terrible. Pero bueno, ahí está. No permite que, pues bueno, rescaten estos inmigrantes. Mientras tanto, en Tlaxcala, ahí sí rescataron a 726 inmigrantes de una bodega en la que los tenían hacinados. Los indocumentados son originarios de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y hay decenas de niños y adolescentes entre ellos. Por su parte, en Alemania, miles de personas marcharon en Berlín contra un proyecto de un partido de ultraderecha y grupos neonazis para la deportación masiva de extranjeros de ese país. Y señoras y señoras, este es solamente un proyecto que están planteando los neonazis allá en Alemania. En Estados Unidos es una situación que se podría convertir en una realidad si gana las elecciones Donald Trump. La semana pasada le informábamos cómo es que el orangután naranja ya amenazó que con que si gana las elecciones va a establecer la campaña más dura y agresiva de deportación de la historia de los Estados Unidos si gana las elecciones. Luego de después, luego de haber dicho que nosotros los inmigrantes ensuciamos la sangre de los estadounidenses ricos. De verdad, ricos, ¿qué digo? Pues sí, ricos, no, pero de los estadounidenses blancos. Lo que plantea por ahí Donald Trump citando a Hitler, pero sin saber que citaba. Él dice que no sabía que citaba a Hitler, puesto que es segura que nunca ha leído Mein Kampf. Yo creo que tal vez ahí sí diga la verdad. Yo dudo que Trump haya leído un libro en su vida, ¿no? O sea, eso es más que claro y absoluto. Pero se plantea una de sus exesposas planteaba que en su libro de cabecera, vamos en su en su mesita de noche, en su buró, tenía un librillo ahí de esos casi casi que venden ahí en el Samuels de citas de Adolf Hitler, por ejemplo, para que vea, para que vea ese al que desafortunadamente apoyan algunos miembros de nuestra hermosa audiencia y que siempre andan defendiendo, pues este señor no los va a defender a ustedes, ¿eh? Con tan solo ser mexicano, ese señor va a decir, no, pues ustedes están ensuciando la sangre de los estadounidenses blancos. Ya lo dijo y quiere deportar en los millones a la gente acá de los Estados Unidos, para que vea, ¿eh? Para que vea. Bueno, hablando de fachos, no quieren los pinches fachos dar su brazo a torcer en Guatemala, pero después de un verdadero drama político e internacional, por fin, por fin pudo tomar posesión el nuevo presidente progresista de Guatemala, Bernardo Arevalo. No sé si don David tenga de casualidad el bait de cuando toma posesión. Si lo tiene don David, se lo voy a agradecer, se lo voy a agradecer para que lo pueda usted ver. Ahí, mire, ahí ya está ya con la banda presidencial, algo que es muy importante. No querían dejarlo tomar posesión. Incluso el presidente Petro, el presidente de Colombia, hizo una serie de denuncias durante la tarde noche de ayer. ¿Tendrán las imágenes, David? ¿De casualidad? Vamos a ver, pónganos más o menos el tiempo y vamos a ver si estas son. Adelante, don David. La República remitió las insignias de mando presidencial al Congreso de la República por medio de un oficio, el cual le solicito a la Secretaría dar lectura del mismo. ¡Fuerte! 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 Oficio número 8, Guatemala, 14 de enero del 2024. Señores diputados, respetuosamente me dirijo a ustedes en mi calidad de presidente de la República de Guatemala y como representante de la Unidad Nacional. Estando por concluir el periodo constitucional del cargo que ocupo como presidente de la República de Guatemala para el periodo 2020-2024 y como lo he manifestado con anterioridad, siendo fiel defensor de la constitución política de la República de Guatemala y del principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República de Guatemala ante los ancotecimientos que se han suscitado en las últimas horas en las instalaciones del Congreso de la República y sus alrededores, estando por concluir el periodo constitucional del ejercicio del cargo de presidente de la República de Guatemala sin que hubiese iniciado el punto respectivo del orden del día de la sesión solemne del Congreso de la República de la República de Guatemala y ante el riesgo que finalice el 14 de enero y lleguemos a las cero horas del 15 de enero del 2024 por este acto, deposito en el Congreso de la República de Guatemala las insignias de mando consistentes en banda, botón y collar presidencial designando a la Secretaria General de la Presidencia de la República de Guatemala licenciada María Consuelo Ramírez para llevar las mismas y solicito que se haga constar en el acta de la sesión solemne del Congreso de la República de la presente fecha que dejo bajo su depósito las insignias anteriormente detalladas y que se tenga por separado del cargo de presidente de la República de Guatemala antes de las cero horas del 15 de enero del 2024 me suscribo de ustedes con las muestras de mi consideración y respeto quedando satisfecho del deber cumplido a mi nación firma Alejandro Eduardo Yamatey Falla presidente de la República de Guatemala oficio recibido oficio recibido en el Congreso de la República el 14 de enero del 2024 a las diez con cuarenta minutos de la noche punto vigésimo tercero juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala del señor presidente de la República electo ciudadano César Bernardo Arevalo de León imposición de las insignias de mando y posición del cargo para el periodo constitucional dos mil veinticuatro dos mil veintiocho en este momento el señor presidente del Congreso procede a abrir la urna donde se encuentra depositada la Constitución de la República de Guatemala con la llave que pende del collar como un simbolismo que el señor presidente de la República es guardián de nuestra carta magna gracias y Gracias. Gracias. César Bernardo Arevalo de León, le solicito colocar la mano izquierda sobre la Constitución Política de la República de Guatemala y levantar la mano derecha para el juramento de fidelidad y obediencia frente a la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Jura ante Dios y por su honor de ciudadano guatemalteco ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento? Sí, juro. ¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación? Sí, juro. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de Presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí, juro. Puede bajar la mano. Si así lo hiciere, la patria lo premia. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted, legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de Presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2024-2028. Viva Guatemala, es un nuevo amanecer para el pueblo hermano de Guatemala. Le digo, después de horas no lo querían dejar juramentar. Los diputados que usted escuchaba gritar por ahí, Yamatei ni siquiera fue a esta toma de protesta y mandó a esta persona que leyó una especie de carta. Veo una serie de circunstancias que ocurrieron hace ya varios días que no querían dejarlo también juramentar. Utilizaron al Poder Judicial de Guatemala para evitar esta realidad, porque efectivamente se trata de un presidente de izquierda, un presidente progresista, Bernardo Arevalo, quien toma ahora posesión como el mandatario de esa gran nación, de nuestra gran nación hermana que es Guatemala. Muchas felicidades al pueblo hermano de Guatemala, muchas felicidades hermanos y hermanas, tienen ahora un nuevo futuro en frente de ustedes, no lo desaprovechen, esta es una nueva oportunidad de un gobierno distinto. Y bueno, pues nosotros por supuesto que estaremos pendientes de lo que haga Bernardo Arevalo, no tiene cheque en blanco para cienciasura como no lo tiene nadie, no tiene carta abierta. Ahora, aquí también de ser necesario, haremos las denuncias que sean pues necesarias, vale la redundancia. Bueno, le digo, seguimos con las notas, miren qué barbaridad ese Daniel Ortega y su familia siguen reprimiendo a su pueblo ahí en Nicaragua, pero mire, de la peor forma. Y esto disfrazado de un político de izquierda, después de más de un año libera al obispo Rolando Álvarez, junto con otros 18 miembros del clero que estaban encarcelados entre muchos otros prisioneros políticos y los destierra al Vaticano. Esto tras la purga que hizo de sus adversarios luego de las protestas contra su gobierno en 2018. Pero mire, aquí está la diferencia. Mientras en México los conservadores hasta le mientan la madre a López Obrador, lo atacan, generan una serie de manifestaciones muy, muy chafas y etcétera. Y el presidente es mucho más abierto, no mucho más, es abierto y permite este tipo de circunstancias. Allí en Nicaragua, Daniel Ortega sigue reprimiendo a cualquier persona que lo cuestione. Es lo que son las cosas. Y digamos que estos miembros del clero se quisieron meter en la política, lo que usted quiera. Bueno, pues una cosa es decirles no pueden hacer esto, que enfrenta alguna sanción administrativa, a meterlos más de un año a la cárcel. Los habían sentenciado, de hecho, a 26 años de prisión, 26 años de prisión después de una serie de gestiones con el Vaticano. Dicen, bueno, ok, los vamos a liberar, pero van desterrados, ¿no? De su propia tierra, cuál es la redundancia, váyanse al Vaticano. Hayan hecho lo que hayan hecho, no se merecían este tipo de circunstancias. Y ahí está la diferencia entre una dictadura, un gobierno represivo a lo que ocurre en México, que no es, pero, pero para nada. Le decía, hoy el presidente López Obrador exhibió al muy misógino de Víctor Trujillo Obroso, quien desde las pantallas del Chayoterín Latinus llamó a votar en contra de la dictadura al referirse al presidente López Obrador. Y López Obrador, mire, lo exhibe hasta por debajo de la lengua. Lo vamos a ver platicando en el programa siguiente. Le puso una chinga, pero de esas buenas. Le dice que si fuera un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas. Y efectivamente, ya quisiera yo a Vroso hacer sus sketches mágicos, nada cómicos y nada musicales en Nicaragua. Ya quisiera verlo de esa forma, criticando a Daniel Ortega. En un verdadero circo, al estilo del muy misógino de Vroso, se ha convertido la política. La desgracia nacional, Samuel García, se aventó otra pinche payasada, pero payasada horrible, al hacer un sketch en el que le entrega unos tenis naranja chillante, como ellos le llaman, fósfo, a un desconocido, un desconocido de nombre Jorge Álvarez Máñez. Vamos a ver, escuchar esto hasta donde podamos, porque creo que entra música. Y esto le preocupa a don David, pero hasta donde llegue la música, le quitamos izquierda. Compadre, vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada. Estamos más puestos que nunca. Mejor que les regalen unos zapatos de payaso, ¿no? O sea, ya de una vez, ¿para qué les regalen unos zapatos fosforescentes naranjas? Mejor que les regalen unos zapatos, pero de payaso. Están hablando puros payasos ahí, ¿no? Este es el circo de la política. Y nada más a la desgracia nacional que desafortunadamente sigue gobernando Nuevo León. Esto es política. ¿Esto en qué aporta a las campañas? ¿Qué propuesta es esta para la gente? Unos pinches tenis fosforescentes que le entregan un sketch ahí muy bien producido ahí con... Saliendo, sacando... Además de todo, Samuel García nos presume su ropero. Mira el ropero que tiene Samuel García tan chingón. Es un cuarto completo. Yo no sé usted, ¿eh? Pero hay gente que ni a la comodita llega. Pero Samuel García en su casa es toda una habitación, su pinche ropero, su closet. Y de ahí saca los tenis naranja, que más bien deberían de ser zapatos de payaso. Y en otra pista de ese circo, la muy perdedora señora a la que le encanta la payasada, le echó la culpa de su fracaso a López Obrador y a Claudia Sheinbaum en su cierre de pre-campaña. Y mire, mientras leía mediocremente un prompter que sus achichincles ya ni siquiera se molestaron en esconder, hasta se atrevió a decir que los medios la ignoran y la bloquean. Cuando le han estado intentando implantar e inflar sin éxito desde hace ya varios meses, y le decía, ahí está la prueba en varias primeras planas de hoy, que la ensalzan como si fuera el Che Guevara en sus páginas. Ahí está Reforma, ahí está El Sol de México, ahí está La Razón, ahí está Crónica. Todos estos ahí ensalzando a Xochitl Galvez como si se tratara del ciudadano Kane o del Che Guevara en su discurso ante Naciones Unidas. Así, qué desagradable, qué desagradables son, pero miren, si quieren vamos a poner una partecita muy, muy pequeña de esa, de esa, la, pues, la parte, es el último video que le mandé a Xochitl Don David en la que, de alguna u otra forma, se les traba el prompter otra vez, pero seguramente ya le habían dicho a Xochitl, no te rías, no te rías, no digas que se te trabó el prompter, quédate callada y espera que nosotros liguemos a la bola de acarreados aquí, que te aplaudas, ¿sale? Vamos a ver, escuchar esta circunstancia. Tenemos que luchar para defender la libertad, ahí donde hoy gobierna el miedo. Vida, verdad y libertad, todos debemos tenerlo muy claro. Tenemos que dar la lucha por el alma de nuestro país. Mire, 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 mire. Ahí se le trabó. Tenemos que dar la lucha para que las madres buscadoras se encuentren con suelo. Tenemos que dar la lucha por los padres. Mire, claramente, claramente el prompter a sus espaldas pasando. No, 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 es que no sé qué quieren engañar y no, 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 no. Qué bárbaros, qué bárbaros. Pero bueno, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Por su parte, Claudia Sheinbaum alertó sobre la compra de votos en la Ciudad de México al mismo tiempo que anuncia su cierre de precampaña en el Zócalo Capitalino. Estas son las noticias más importantes para la mesa editorial de Sin Censura. Ya lo saben. Y estamos más que listos y preparados para llevarle este verdadero proyecto de periodismo libre e independiente del que luchamos por esa verdad con justicia, pero sobre todo por su espíritu crítico. Y mire, ya doña Ceci en estos momentos le está pegando en nuestros chats aquí a su derecha, en su columna de la derecha, le está poniendo los links a nuestra próxima transmisión en la que nos estaremos conectando con Vicente Serrano, ya el programa en forma de Sin Censura. Así que pícale, pícale, por favor, dele click ahí. Si nos está viendo desde un teléfono inteligente, nomás con el dedito le pica. En una pantalla, en una tableta lo mismo. Si está en una computadora, bueno, con su mouse, ahí le da con el puntero en este link y lo lleva directamente a nuestros canales. Es el que desee de su...